Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los acuarios? ¿Qué mensaje tenéis? Ya sabéis, acuario, que la abundancia puede venir en salud, en trabajo, en amor. Aquella abundancia que queráis atraer sobre todo a vuestras vidas o la que necesitéis en estos momentos. Casi siempre, pues, las energías de la abundancia es más o menos el momento que estáis viviendo o lo que sentís sobre todo. Y vamos a ver en qué manera, pues, queréis atraer esa abundancia a vuestras vidas. Acuario, este es el mensaje de los ángeles de la abundancia. Os sentiréis mejor y más centrados si tomáis el tiempo de limpiar el desorden de vuestra casa y de vuestro lugar de trabajo. Tenéis que donar sobre todo lo que no os sirve ya para nada, lo que vais acumulando, ya que esos artículos, pues, van a ayudar a otros también. Aseguraros también de mantener vuestra agenda ordenada también. Bueno, estáis en un momento donde los ángeles de la abundancia, pues, también os dicen que os tenéis que volver un poco más organizados, organizadas también. Y con eso conlleva también la organización en las vidas, sobre todo. Ya no solo en los artículos o lo que uno tenga en la casa o todo aquello que va acumulando, sino también llevar un orden y una organización en la vida también es muy importante. Y sobre todo, pues, aquello que ya no vais a darle uso, pues, hay personas que le pueden dar una segunda vida, como a veces he dicho. Estáis viviendo un momento muy gratificante, sobre todo lo que es lo amoroso, sobre todo también en lo psíquico, también en todo aquello que percibís, lo que es en lo sentimental. Es algo que estáis sintiendo o estáis percibiendo, sobre todo aquí junto a vosotros o vosotras hay una mujer de la tercera juventud, una mujer también que es así muy amorosa, muy psíquica también. Y digamos que esta mujer también es vuestro gran apoyo, puede ser también la madre, la madre o una abuela, personas que están llenas de mucha sabiduría y las cuales, pues, tienen todo aquello que perciben, pues, muchas veces, pues, suelen llevar la razón también, porque es lo psíquico, todo aquello que perciben también. Y muy amorosas, sobre todo. Os tenéis que cuidar, sobre todo, de conflictos también, de conflictos en estos momentos también. Habrá mucha competencia, mucha rivalidad en algo que estáis haciendo, algún proyecto que estáis llevando a cabo, sobre todo. Y eso, pues, os va a ocasionar también, molestias también. Pero ya os está diciendo aquí, pues, eso, que habrá quebraderos de cabeza también, porque hay competencia entre personas, conflictos, sobre todo. Y aquí os está diciendo, bueno, pues, que estáis viviendo los sentimientos, sobre todo, con mucha intuición. Os estáis dejando llevar por las emociones también en estos momentos. Digamos que esa es la abundancia, la abundancia de lo que es las emociones, toda esa intuición que tenéis. Y digamos que un poco os estáis dejando llevar también, por todo eso que estáis sintiendo. Y también, pues, es la protección también. Los signos de acuario soy de agua, pero también es la protección también. Soy personas así, pero también puede ser la protección de otro signo de agua. En vuestras vidas, de una persona así, que, digamos, pues, os da esa protección también en estos momentos. Gracias, mis hermosos ángeles de la abundancia, por este mensaje.